Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Sigo sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo, mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo, romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol No lo cuido, desesperate, búscate tu amor No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo, vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol